¿Empezaste a recibir de tu familia una mesada y dudas sobre cómo gastar tu dinero? Es muy fácil encontrar a alguien que le gusta recibir dinero, pero es difícil encontrar a alguien que sepa gastarlo con sabiduría. Si empiezas a registrarlo desde temprano, no tendrás dificultades en el futuro. El dinero no nace en los árboles, por eso debes saber la diferencia entre comprar de forma impulsiva o comprar por necesidad. Hay muchas bendiciones para los que usan su dinero con sabiduría y una promesa especial para los que son fieles en los diezmos y ofrendas. Por eso, haz tu culto personal cada día para ser un vencedor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!